¡Vámonos! ¡Vuelve el aplauso y con eso le queda el delegado de este centro de comunicación! ...digna, doctor Abraham Campos Romero. Agradecer la presencia del delegado... ...de IMSS en Sinaloa, doctora Tania Clarisa Medina. Agradecer la presencia de la subdirectora Amelia Bendaño Castro. Agradecer la presencia de la subdirectora Amelia Bendaño Castro. ...de IMSS. Todas las preguntas no es nada muy importante. Gracias. Gracias.